Baby, lo bien que tú luces, debajo de las luces Me gusta como me seduce, el olor de tu perfume Ya que estamos en el club, y la música empezó Baby, no digas que no, déjate llevar Tu cuerpo y el ritmo combinó, poniendo el tiempo en modo slow Esta noche queda entre los dos, déjate llevar Y déjate llevar Y déjate llevar Mami, déjate llevar Mami, déjate llevar Bailando así Tu cuerpo a mí, la nota me sube Oh baby, así Nos perdemos en un viaje a la nube Ya que estamos en el club, y la música empezó Baby, no digas que no, y déjate llevar Tu cuerpo y el ritmo combinó, poniendo el tiempo en modo slow La noche queda entre los dos, déjate llevar Y déjate llevar Y déjate llevar Mami, 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 déjate llevar Gracias por ver el video.